Sin dueño, sin gobierno, sin estado, sin rey, sin polis, sin soldados, sin dioses, sin ley. Se ha apagado el fuego de la guerra, tras las cenizas asoma el sol. ¿Quién diría que después de esta mierda habría un mundo mejor? Sin dueño, sin gobierno, sin estado, sin rey, sin polis, sin soldados, sin dioses, sin ley. Y tú, y yo, los dos, los dos, sin él, buscando la libertad. Ahora no hay nadie para matarte, tampoco nadie te va a gobernar. Entre todos pueden ayudarse a construir la libertad. Sin dueño, sin gobierno, sin estado, sin rey, sin polis, sin soldados, sin dioses, sin ley.